Un día común queriendo ver Crunchyroll en Hiroku. Vamos a verlo. Bien. Que se vean esos 125 megas de internet. Muy bien. Ya empezó. Ok. Ya por fin abrió. Vamos a abrir algo. Vamos a ver. Y por alguna razón está en inglés. Bueno, pues no quiero ver esto. Vámonos para atrás. Vamos hacia atrás. Vamos a bajar. A bajar. Oh, no está seleccionando nada. Qué raro. Oh, se regresó hasta arriba. Oh, sigue sin funcionar. Oh, yo no quería estar aquí. Vámonos aquí a inicio. Muy bien. Vamos a ver otra cosa. Vamos a ver esta serie. Se supone que se estrenó ayer. Levantémosle. Un poco más. Oh, está en inglés. Muy bien. Muy bien. Vamos para atrás. Vamos para atrás. Ajá. Para atrás. No pasa nada. Muy bien. Hacia abajo. No está seleccionando nada. Ok. Ya se regresó. No era lo que buscaba. Pero vamos a ver. Bueno, de aquí. De mis favoritos. Vamos a ver. One Piece. ¿Dónde estás, One Piece? Vamos a ver el último capítulo. ¿Por qué me parece ver de nuevo? No, yo no quiero ver ese capítulo. Ese ya lo vi. Vamos a ver el nuevo. Episodios. Oh, demonios. Hay que buscarlo entre todos estos. Maldita sea. Bueno, ¿qué tantos son? 194 episodios para poner el que sigue. Y así. Eso es. Ver anime en Roku. Men. No.